Con mensaje de urgencia quedó radicado en el Congreso el proyecto de ley que busca impulsar la vivienda prioritaria totalmente gratis en beneficio de las familias de escasos recursos en Colombia. Tenemos siete semanas para enriquecerlo, formularle como siempre las críticas, los aportes y las recomendaciones que permitan enriquecerlo. El proyecto que hoy radicamos tiene un propósito fundamental y es materializar en textos los instrumentos para que podamos avanzar en la construcción de estas 100.000 viviendas con el 100% del financiamiento a cargo del Estado. Es la respuesta a quienes en Colombia nunca han tenido la oportunidad y no la tendrían de otra forma de acceder a un techo propio. Con la iniciativa se fijarán lineamientos para que el sector privado también confluya en el desarrollo de los proyectos de vivienda de interés social y prioritario. Vamos a interlocutar con los actores del sistema, muchos de ellos han venido a acompañarnos, las cajas de compensación, los gobernadores, los alcaldes. Queremos en igual forma hacerle un llamado a los actores del sistema para que no pierdan un día en el estudio de la iniciativa. En Colombia todos ellos tienen una gran experiencia. Mientras esta iniciativa surte su trámite en el Congreso de la República, paralelamente se va a avanzar en la estructuración de lo que será la subasta para seleccionar a los constructores de las viviendas. Vamos a avanzar en la estructuración de lo que será la subasta que esperamos poderla abrir en el mes de julio. Y paralelo con todo esto, en este mes y medio, adelantaremos los contactos con los gobernadores y alcaldes, que son los socios naturales de este proyecto, para poder tener disponibles las tierras en donde se van a construir las viviendas. Entonces, significa eso, que el cronograma está previsto para que en julio hagamos la licitación, es la subasta. Y a quienes sean los favorecidos en ella, exigirles el compromiso de que en julio del año entrante estemos ya entregando estas viviendas. Se espera también que al proyecto pueda incorporarse el tema de vivienda rural, para que el sector campesino que cumpla con los requisitos pueda acceder a una vivienda con financiación total.